Ya, a ver, empezamos con el tema de hoy, jóvenes, ya, elección vocacional y proyecto de vida. ¿Sí? Elección vocacional y proyecto de vida. Ah, ya, ya llegó hace tarde. Ya, a ver, ¿qué entendemos por proyecto de vida? Buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. A ver, ya empezamos la clase. Ya, hice una pregunta que entendemos por proyecto de vida. ¿Estás mejor de eso? Por ejemplo, nos dicen proyecto de vida. Es un plan estratégico que permite establecer objetivos, metas de vida, en un orden de habilidades, valores y expectativas personales. Esto es proyecto de vida. Durante la adolescencia, aprendemos a conocer mejor nuestras habilidades y limitaciones. Aspecto clave para fijarnos metas y planificar un proyecto de vida. En esta etapa, también forjamos nuestra identidad dentro de la cultura juvenil, lo que en ocasiones puede llevarnos a asumir conductas de riesgo que ponen en peligro nuestra integridad física y emocional. Por ello, es importante aprender a tomar decisiones y manejar nuestras emociones para no ceder ante la presión de grupo. ¿Verdad? Es importante, dice, tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí, jóvenes? Es importante tomar nuestras propias decisiones, más no sentirnos presionadas por nuestros amigos o por familiares o por cierto grupo de personas. ¿Sí, chicos? ¿Correcto? Sí, 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 sí. Entonces, en esta elección, jóvenes, hay que ser autónomos, lógicamente, que a veces necesitamos orientarnos, recibir lo que quizás un consejo de una persona mayor, a veces yo estoy en duda, entonces recurro a mi papá, a mi mamá, o quizás a mi profesor, o a un amigo que es mayor, entonces para que me pueda sacar de mis dudas, ¿no? Pero más no dejarme llevar quizás por mi amigo, por mi amiga, o copiarme lo que mi amigo o mi amiga está estudiando, no. Si no es algo que yo quiero, porque yo tengo cierta cualidad en tal cosa. Ya, entonces, a ver, les hago una pregunta. ¿Cómo aprovechas tus habilidades personales? ¿En qué etapa de la definición nacional te encuentras? A ver, ahí hay dos preguntas. ¿Cómo aprovechas tus habilidades personales? A ver, ¿quién me dice cómo aprovechan sus habilidades personales? A ver, si uno es hábil en algo. No eres hábil quizás en las matemáticas, no eres hábil en letras ni en números, pero si eres hábil en el arte, en la música. A ver, ¿cómo ustedes aprovechan esa habilidad personal que tienen? ¿Poniendo en práctica la habilidad que tengo? ¿Cómo? O sea, poniendo en práctica la habilidad que tengo, desarrollándolo. Desarrollándolo. A ver, hay otra opinión que también dio su compañera. A ver. Inculcando más. Aprendiendo o tratar de salir de la duda que quizás tienes, ¿verdad? Y proyectándote más a ello. ¿No? Ahora, otra pregunta dice, ¿en qué etapa de la definición vocacional te encuentras? Porque ustedes ya están cuarto año. Y muchos de ustedes ya tienen, ¿no? Un poco definido lo que van a estudiar más adelante. O algunos que todavía no, quizás más adelante lo van a, lo van a tener. Pero, ¿en qué etapa de la definición vocacional te encuentras? ¿Estás en una etapa inicial, intermedia o final? Intermedia. 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 Muchos de ustedes están en una etapa intermedia, ¿verdad? La mayoría de ustedes todavía aún necesitan, bueno, era importante porque este año nos iban a ir a visitar de las diferentes universidades para que a ustedes, chicos de cuarto y quinto año, les pueda, ¿no? Facilitar qué carreras hay y de esa manera, pues, poder elegir ustedes una carrera que todavía muchos que quizás están en duda, ¿no? Bueno, pero ya tendremos la oportunidad quizás de ingresar uno mismo a ver en internet, a ver qué carreras hay, qué carreras me convienen, no me convienen, ¿no? Eso es lo que ahora nomás nos queda hacer. Y chicos, entonces, vamos a ver, ¿sí? A ver, por acá. A ver, nuestro primer, entonces, con esta introducción, nosotros podemos desarrollar lo que viene acá. Muy bien. Vamos a ver en primer lugar, ya, ya hemos visto qué es nuestro proyecto de vida, ¿sí? Y ahora vemos la elección vocacional, ¿sí? ¿No tienen ahí, chicos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Todas las personas somos libres de elegir la profesión u oficio que deseamos. Ejercer según nuestras metas de vida. Sin embargo, además, además de considerar nuestra vocación y aspiraciones, debemos tener en cuenta condiciones que pueden influir en la toma de decisiones. Sí, chicos. Sí, chicos. Ahora, vamos a ver cuáles son esas decisiones que tienen que influir. Ponemos, ve, acá hay la primera condición. Tenemos condicionantes sociales, en primer lugar. Tenemos el primer, la primera decisión. Los condicionantes sociales. Tenemos los condicionantes familiares. Tenemos los condicionantes educativos. Tenemos los condicionantes familiares. Sí, acá es familiares, ¿sí, chicos? Bueno, ahí me equivoqué. Es familiares. Y condicionantes económicos. Tenemos, ¿sí? Ya, a ver, tenemos tres, cinco. A ver, tenemos los condicionantes sociales. Los condicionantes familiares. Sí, los condicionantes educativos. Sí, los condicionantes. Aquí es condicionantes económicos. A ver, lo cambiamos, ¿eh, chicos? Sí. Ah, bien. Condicionantes económicos y los condicionantes psicológicos y personales, ¿sí? Sí, cinco condicionantes sociales, educativos, familiares, económicos y condicionantes psicológicos y personales, ¿ya? A ver, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya, chicos? A ver, vamos a ver los condicionantes sociales. Incluyen las profesiones que están de moda y la percepción que tienen de ellas. Las profesiones más típicas del entorno donde se vive, ya sea en zonas rurales, urbanas o comerciales. Ya esto quiere decir de acuerdo a los condicionantes sociales, que van a incluir las profesiones que están de moda y la percepción que se tiene de ellas. Las profesiones más típicas del entorno donde se vive, ¿no? O sea, estamos viendo ya de profesiones que son conocidas y que muchos de nosotros nos inclinamos a ellas. Pero hay otros chicos que tienen otras perspectivas. Están viendo por las otras profesiones del futuro. Y lo ven mayormente en el aspecto económico. A veces decimos, no, pero si ya esa profesión hay muchos, muchos ingenieros. Pero es que ya mejor optó por otra carrera donde hay más posibilidad de trabajo. Mayormente, ¿no? Y de acuerdo en la zona que tú vives, en el lugar donde tú vives. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir los condicionantes sociales. Pasamos a ver los condicionantes educativos. A ver qué nos dicen los condicionantes educativos. Se relacionan con el rendimiento académico. La opinión de los tutores u orientadores. Las condiciones de acceso o determinados estudios y la formación recibida. ¿No? Aquí viene a tallar la ayuda, pues, de una persona que está en tu entorno. Puede ser familiar y en especial de la persona cuando, bueno, en este caso, el profesor o la profesora, ¿no? Que te oriente a ver que el alumno venga y diga, a ver, profesora, un favor, a ver si usted me puede apoyar. Yo quiero esta carrera, no sé si está bien y a ver en qué consiste. Eso es lo que nos quiere decir esta condición educativa. Pasamos al condicionante familiar. Incluyen aspectos como la continuidad del negocio familiar. Las expectativas de nuestros familiares por la profesión que deseamos seguir. La presión por estudiar una carrera que tenga una fuerte demanda laboral, ¿no? Esto es en el entorno familiar. A veces hay familiares que nos dicen, no, no, hijo, tú tienes que estudiar esta carrera. A veces mucho influyen los papás, ¿no? Y quieren que los hijos estudien lo que ellos desean, pero no. Pero, mayormente eso, pues, no sale bien porque ustedes son los que tienen que elegir la carrera que desean seguir de acuerdo a su actitud, ¿verdad? De acuerdo a su habilidad, de acuerdo a su destreza. Si les gusta por ahí lo que son las ciencias, bueno, optarán por una carrera de ciencias. Si les gustan las letras, optarán por una carrera de letras. Pero, de todas maneras, hay que tener, ¿no? Hay que escuchar a mamá, a papá, de todas maneras. Hay veces que a algunos les va a parecer muy bien lo que sus papás les dicen, ¿no? Siempre dejarnos llevar por ahí. Pero, de todas maneras, siempre hay que buscar una ayuda profesional. Una persona que nos oriende, nos diga si está bien o no está bien. ¿Sí, chicos? Siguiente. Pasamos en los condicionantes económicos, ¿eh? Aquí, importante. Tiene que ver con la situación económica familiar. La duración y el costo de los estudios. Las perspectivas laborales de la profesión. Sueldo, estabilidad laboral, índice de desempleo, etcétera. Condiciones económicas, chicos. Yo, por ejemplo, puedo querer mi sueño estudiar, quizás en una universidad cara, pero tengo que ver si la condición económica de mis papás está bien o no. Y si de verdad yo voy a terminar, voy a poder seguir estudiando ahí, porque si no me alcanza el dinero, ¿qué hago? ¿Ve? Tengo que también ver, ah, bueno, si yo tengo esa condición económica que de verdad sí puedo, mis papás me pueden apoyar. Entonces, ahí tengo que ver, ¿no? Qué profesión voy a elegir y con cuánto sueldo cuento, si hay una estabilidad laboral o no. Y si en ese campo donde yo voy a estudiar en esa carrera, esa carrera, si de verdad, ¿no? Me va, hay bastante empleo o es escaso el empleo. Todo ello tengo que ver. Y por último, tenemos las condiciones psicológicas y personales. Se relaciona con la edad y las capacidades físicas, el nivel de aspiración y ambición profesional, el grado de madurez profesional, etc. O sea, tenemos que ver, chicos. A ver un momentito ahí, Malú. Bueno, tenemos que ver, jóvenes, ya, ver nuestra capacidad de uno mismo. Tener en cuenta nuestra capacidad psicológica y personal de cada uno de nosotros. Si cumplimos con esa capacidad para poder, para poder elegir esa carrera. ¿Ya? ¿Y qué grado de madurez yo tengo? ¿Ve? Si voy a elegir, por ejemplo, una carrera de doctor. A ver. Tengo que saber en qué condiciones estoy, si me va a gustar, si me gusta, este, ¿no? Todo lo que es la sangre, todo lo que es, este, estar en contacto con las personas, ¿no? Y estar, y mi meta principal como doctor, salvar vidas, querer la vida, ¿no? Respetar la vida. Todo ello yo tengo que ver, tengo que analizar. ¿Para qué voy a elegir una carrera, no? Que a mí, por ejemplo, no, tengo miedo a las agujas. O tengo miedo, tengo asco a la sangre. No, no puedo. Entonces, no. Entonces, de por ahí, como que tienes que decir, ah, no, esta carrera no es para mí. Los jóvenes, esto es lo que nos quiere decir el condicionante psicológico y personal. Ya, entonces, hemos visto lo que es, ¿no? Los condicionantes sociales, familiares, educativos, económicos y psicológicos. Sí, jóvenes. Entonces, en cuanto a la elección vocacional. A ver, ¿algún comentario al respecto? Chicos. Jóvenes, ¿comentarios? A mí sí. ¿Comentarios relacionados a lo que hemos desarrollado? A ver. ¿Entendido los condicionantes, tanto sociales, familiares, educativos, económicos y psicosociales? Sí. Sí. Ah, ok, ok. Algo que quizás quieren que les pueda aclarar o alguna duda que puedan tener con respecto a este tema, chicos, que es muy importante para ustedes que están en cuarto año de secundaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ningún comentario? ¿Me va a dar un comentario? No, pero ahora todo está bien. Sí se entiende todo. Ok, ok, chicos. Ok. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema.